¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora lo vamos a ver en el vídeo y vamos a ver que efectivamente hay un par de cosas que yo creo que está equivocada. La extrema izquierda porque considera indigno que se mercantilice el cuerpo de la mujer, de todas las mujeres a la vez, como si fueran un colectivo. Y la extrema derecha porque lo considera que atenta contra la dignidad de la persona. Y bueno, pues hoy justamente... Bueno, ahora va a hablar de mí, pero quiero decir un par de cosas. Que yo creo que él aquí, una o dos, o se cree que el liberalismo es el centro del mundo, o bueno, porque él es un tío inteligente, entonces no creo, sinceramente, que sea por falta de conocimiento, sino porque usa esta argumentación para llevar las cosas un poco a su terreno, ¿no? criminalizar un poco a los demás. De hecho, en la conversación de Twitter que voy a poner ahora, también hay esta Patro Góngora, que es bastante conocido, que es un sacerdote, que habló cuando yo fui al Toro TV, y bueno, me dio a seguir y bueno, yo le sigo a él también y veo las cosas que dice a veces, ¿no? Y bueno, se ha metido gente a debatir y demás, y él como que decía que eso, que nos hemos unido, ¿no? Lo que dice aquí, ¿no? De la extrema izquierda y de la extrema derecha, que para él la extrema derecha es este hombre, no sé por qué, pero bueno, para Rayo sí. Pero hay una cosa que, bueno, que lo obvia. Y creo que es bastante importante, que es que cuando alguien está en el poder, ¿no? une a gente en su contra, ¿no? Aunque sea de una, entre comillas, pero a una, ¿no? A gente muy dispar que están en contra. Pero es que eso, por ejemplo, ha pasado con el fascismo, donde se juntó, bueno, todo el resto del espectro que dice él, precisamente contra el fascismo, ha pasado con los liberales y pasa, efectivamente, y ha pasado con los comunistas, en los cuales esa lucha contra el comunismo, ese anticomunismo ferro ha unido a liberales, anarquistas, fascistas y gente de todo tipo, conservadores, tradicionalistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto que dice él, pues es... No quiero pensar que es hipócrita, porque es un señor muy educado y muy informal al hablar y demás, no creo que sea su intención, pero sí creo que hace un poquito, hace un poquito de demagogia en el sentido de que eso lo hace todo el mundo, ¿no? Cuando, por ejemplo, la Unión Soviética estaba en su apogeo, pues todo ese batiburrillo de gente de izquierdas y de derechas se unió contra el comunismo, contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, igual, o sea, es una cosa que ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Pensar que es algo sorprendente, ¿no?, que frente a la degeneración ideológica, cultural, social, de todo lo que ahora hablaremos de eso, que de eso también habla él, que a la que nos está llevando el liberalismo, pues que obviamente hay gente de distintas posiciones que frente a ellos tenemos una postura de oposición, pero es que es lo lógico, son los que dominan realmente ahora. Entonces es normal que la gente confronte con ellos, aunque sea por motivos muy diferentes. Yo no creo que esté en contra de la ley trans, por ejemplo, en la misma posición que pueda tener Pater Góngora. Él lo hará desde una posición tradicionalista, católica, etc., etc., una posición conservadora, y yo lo hago desde una posición científica y materialista que niega esa, para mí, que es una... No quiero excederme con lo que diga, porque si no me censúan el canal, pero es algo que es para mí totalmente erróneo e idealista y que, por lo tanto, no tiene ningún sentido y, por lo tanto, debo ponerme a ello. Pero que nos opongamos desde distintas ópticas no significa que seamos lo mismo. Intentar hacernos pasar por lo mismo creo que es caer en el simplismo y creo que, por cosas que he visto hoy, porque la verdad es que no había visto nada de rayos excepto los zascas a Eduardo Garzón, él no suele caer en estas cosas. Entonces me sorprende, me sorprende bastante. Bueno, sigo con el vídeo. Una persona que ha salido mencionada varias veces en este canal, no por mi parte, sino por vosotros, Roberto Vaquero, del Frente Obrero, pues ha entrado también en la polémica. No ha debatido mucho más, simplemente ha hecho una crítica, yo luego le he contestado, pero no ha habido más debate. Pero, bueno, lo que comenta es con la defensa de la gestación subrogada si los convertís en un objeto. Bueno, esto lo voy a cortar un segundo porque no es cierto del todo. Habíamos borrado un comentario y lo vuelto a poner, porque me lo han denunciado masivamente, no sé con qué sentido ni quién, porque no lo entiendo, porque no estaba siendo un debate bronco ni nada, porque además él es muy educado y, bueno, con la gente que debate y que es educada y demás, pues normalmente llevas la misma tendencia, ¿no? Entonces no ha habido ningún problema. Pero yo quiero poner los tweets porque sí que ha habido respuesta. A lo mejor no le han llegado a él. Yo no me meto mucho en Twitter, él sí, yo no debato demasiado en Twitter, pero cuando suele ser alguien que sí que tiene visualización y que se puede debatir con él, no me importa debatir. Yo soy más de debatir en persona o en debates por YouTube y demás, pero, o hacer escritos, en plan, porque muchas veces he hecho escritos contra personas, en plan debatiendo y demás, pero creo que en esta ocasión sí hubiéramos debatido. Lo que pasa es que se le han debido de pasar a él o yo me he perdido algo. Pero bueno, aquí tengo los tweets. Mira, él puso los bebés no son objetos, por tanto no pueden comprarse, en un comentario que me salió de alguien que lo estaba compartiendo. Entonces yo puse, que esto es lo primero que puse. Con la defensa de la gestación subrogada sí los convertís en un objeto, al igual que a la mujer con la prostitución, porque ellos también defienden el tema de la prostitución, etc. Y he puesto, sois el motor de la decadencia moral de nuestra sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque luego hay gente que me dice lo de, oh, solo podría decir, ya, pero es que yo considero que hay partes de la cultura nacional, de la cultura del país, porque para mí hay dos culturas, la nacional y la obrera, la proletaria. Pero la cuestión es que la proletaria está dentro de la nacional ahora mismo. Entonces obviamente hay muchas cosas de la tradición, de la historia, de la cultura, etc., que para mí son positivas y no quiero que las destruyan. De hecho creo que son algo de futuro también, sobre lo que construimos lo que somos ahora y creo que hay que defenderlas. Cuando hablo de decadencia, de generación, etc., me estoy refiriendo a eso, excepto cuando me refiero a la ideología, que es otra cosa distinta. Pero eso no me convierte en conservador. Es que lo contrario me convertiría en alguien ni lista. Ni lista. Que quiere la autodestrucción y que solo busco, pues en el caso de los liberales, la obtención del máximo beneficio y en el caso de otro tipo, bueno, de los queers y de todo esto, pues que en el fondo son muy liberales, pues es que en el fondo es lo mismo también. También me hace gracia cuando hice lo de la izquierda y la derecha, cuando una gran parte, por no decir mayoritaria de la izquierda actualmente y de esa extrema izquierda para él, son precisamente la gente que defiende las posiciones queers, que son favorables a la prostitución, favorables a la gestación subrogada y favorables a la libre empresa, al individualismo, etc., etc. Entonces, que a rayos le están adelantando por la izquierda. Pero son liberales en el fondo también y son capitalistas. Entonces, claro, es que se están quedando como anacrónicos en comparación de todo este movimiento y de toda la evolución que para mí es decadencia y degeneración ideológica. Claro que sí. Pero bueno, bueno, sigo leyendo para que no... Dice él, no, empantajante, los bebés son sujetos de derecho, no son el objeto del contrato. Bueno, en el vídeo veremos que intenta como con el tema de las leyes y no sé qué, no sé cuánto, cómo escudarse, pero que una ley se ha dado de una determinada manera, no significa que eso sea correcto ni que se cumpla realmente. Pero bueno, ahora lo veremos. Le contesto, o sea, es decir, eso de que no le he contestado no es verdad, le contesto yo. Que este es el que me han borrado, pero luego lo he vuelto a poner otra vez. Y además, en otro lado, a la vez estábamos escribiendo más cosas que ahora lo vamos a ver. Los defensores de la gestación subrogada los convertís en una mercancía que como tal es intercambiable. Es un negocio en el que la mujer es solo un contenedor. porque es que es lo que hacen, porque de hecho aquí podemos ver una noticia del país en la que dice que la mayoría de las madres de los vientos alquiler y demás son ucranianas o no sé si pone búlgaras o de dónde, aquí lo tengo en la noticia, y podemos ver que efectivamente son gente muy, 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 muy explotada y que, bueno, lo que le está defendiendo no es real. Es que no es real. No es real. Hemos visto también que aquí las empresas, aunque sea ilegal, están funcionando ya. Aquí podemos ver otra noticia del país en la que dicen cómo son las tapaderas y demás y lo que están haciendo es jugar con la, con esas mujeres como si fueran carnaza. De usar y tirar. ¿Por qué? Porque son mujeres trabajadoras, de clase trabajadora, empobrecidas, de Ucrania y de países del este y por eso las recachonas de aquí se tienen que aprovechar de ello, de su miseria. No, es que ellas quieren, ya claro, sí, como la tan, bueno, claro, tú defiendes la explotación asalariada, por supuesto, pero, y la explotación infantil no lo sé, yo he visto a gente liberal que sí que la defiende, en determinadas épocas históricas el liberalismo lo ha defendido totalmente, pero es que son cosas que para mí son verdaderas aberraciones. A lo mejor para vosotros es, no lo sé en tu caso, pero para aunque aps y gente que veo que dice determinadas cosas les parece algo correcto y a mí no me lo parece. Entonces, bueno, pues es en ese sentido, ¿no? En el que lo digo, de que esto es una, algo de explotación brutal, y de tratar a la mujer como si fuera un contenedor y al niño en el fondo como un producto. Y es que a mí los uterfugios estos legales, que ahora lo vamos a ver, me son indiferentes, de verdad. No es lo que me importa. A mí la legalidad, a mí me importa lo que es correcto desde mi perspectiva que es la de clases. Aquí la gente dirá, ¡qué loco lo que está diciendo! Ya, bueno, Juan Manuel, pero es que es lo que pienso. Yo soy un tío que dice lo que piensa y no intenta quedar bien con nadie ni nada. Y con esto lo que pretendo hacer con este vídeo contigo es hacer un poco de lucha ideológica sobre un tema que es muy interesante. La verdad, luego habrá gente que diga, ¡debatid! Pues mira, a mí no importa debatir contigo o con quien fuera sobre la prostitución, los vientos de alquiler, sobre el capitalismo, me da igual, o sea, no hay ningún problema. Yo sé que eres doctor en economía, pero bueno, me da igual y sobre esta... Bueno, porque Eduardo Garzón también es doctor en economía, te quiero decir, eso solo no es suficiente. Pero bueno, yo veo que es una persona que sabe lo que dice y que, bueno, esté equivocado o no, que yo pienso que sí en muchísimas cosas. Por lo menos se ve que es una persona que fundamenta lo que dice, pero yo con estos temas pues la verdad es que creo que está muy equivocado y algún día pues si se da una opción pues a mí no me importaría. Lo digo porque me adelanto ya a la gente que sé que lo va a decir y mucha gente me ha pedido que debata que no sé qué. Yo entiendo que eres un tío con mucha visibilidad y no querrás pero que yo no me niego. O sea, lo digo porque luego hay gente que como que lo dice pero de manera muy impositiva. O sea, que yo no me niego a ello, me da igual. Porque responde a mi tuit diciendo que los bebés no son objetos y por tanto no pueden comprarse y dice con la defensa de la gestación subrogada si los convertís en un objeto al igual que a la mujer con la prostitución. Sois el motor de la decadencia moral de nuestra sociedad. Bueno, fijaos que el argumento de sois el motor de la decadencia moral de nuestra sociedad pues es un argumento que aisladamente bien lo podríamos escuchar en los grupos más conservadores. Hablan muchas veces de moralidad y de decadencia moral sin especificar a qué se están refiriendo o cuáles son las consecuencias de esa supuesta decadencia moral. Si lo digo siempre o sea, sí que lo digo o sea, no es verdad que no lo digo porque tengo vídeos enteros y tengo un libro sobre eso o sea, literalmente que es el de resistencia y lucha contra el postmodernismo es decir, sí que lo digo con todas las cosas que no se compartan pero decirlo por supuesto que lo digo y en esta cuestión cuando hablo de generación o de decadencia absoluta de la sociedad estamos hablando a lo mejor de tu sociedad ideal en el plan que obviamente los estados se están debilitando obviamente los grandes monopolios se están implantando su dominación cada vez mayor y bueno aquí en la sociedad está repercutiendo en que se está destruyendo la cultura de aquí y se está imponiendo la cultura del McDonald's la cultura del consumo transgresor que digo yo y para mí eso es la decadencia absoluta de la sociedad en el cual esa mentalidad que muchas veces defende es que yo creo que a ti sí te o sea, sí he visto a rayo a veces cambio a él sí que he visto a rayo defenderlo el tema de la cultura del esfuerzo el ahorro el trabajo duro esa mentalidad que tenían los burgueses antes ahora ya no es lo mayoritario no existe como tal no es lo mayoritario en la sociedad actual que está totalmente influenciada por bueno pues con gente que en el fondo piensa muy parecido a ti ahora mismo lo que se está educando a la gente es en el consumo transgresor en el consume 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 ostenta ostenta consume consume ostenta y eso es lo que se le mete en la cabeza la mayoría de la población en la televisión a través de la música etcétera etcétera es decir esa cultura de trabaja duro y se convierte en Amancio Ortega ya no es lo mayoritario ahora es intentar ser como Anuel Anuel AA que luego me dicen nunca dices el nombre bien es que eso es lo que la gente quiere ser los jóvenes hay muchas preguntas y bueno aquí hay un libro por aquí de Johnny Yesca sobre esto de la historia de videoclip es que realmente es lo que quiere estadísticas etcétera es lo que la gente quiere ahora pero porque viven profundamente alienados por el sistema entonces es que en el fondo lo que tú estás defendiendo es que estás haciendo el juego a esto entonces claro para mí eso es una decadencia de la sociedad para mí es una degeneración social o sea intentar claro hables de moralidad como si estuvieras hablando de la moralidad cristiana pero no es verdad es que estamos teniendo en cuenta que queréis que la prostitución sea algo legal y bueno que se juegue con la mujer como si los derechos de la mujer todo el tema de la igualdad etcétera y yo soy antifeminista es decir o sea lo digo muy claro pero una cosa es eso y otra cosa es pretender que la mujer se convierta en un objeto para uso y disfrute de gente que además está profundamente alienada y que con esto lo único que voy a hacer es empeorar su situación aún más porque claro el argumento este de que si las mafias que si no sé qué como si no hubiera mafias legales bueno tú dirás que no pero obviamente existen y obviamente son un problema porque la prostitución aquí es alegal no es ilegal es decir aquí hay no solo ya redes de prosenetas con el tema de la trata etcétera totalmente visibles sino el tema de los prostíbulos que la gente dirá no son clubs por favor por favor privilegiar al que tiene dinero como siempre ¿cómo eso no va a ser una degeneración de la sociedad? si estáis destruyendo todo sobre lo que se construye en nuestra sociedad en base a la búsqueda de la obtención del máximo beneficio pero es que luego veo a mucha gente no sé exactamente a ti o sea a rayo no sé exactamente si él dice eso o no pero veo mucha gente con una ideología muy similar y que ellos se engloban con él en plan en mil cosas que realmente lo que están haciendo es fomentar que luego veo que les critican a Irene Montero critican a no sé qué critican a no sé cuánto pero si es que en el fondo en el fondo si Irene Montero es una emprendedora mira cómo mira cómo ha crecido su patrimonio de verdad deberías de dar charlas con ella de cómo ser una gran emprendedora es que de verdad el tema de los liberales en el fondo no en el fondo y sin el fondo si es que son los mismos defienden los mismos basan todo en el individualismo en la propiedad privada en la libertad de empresa si es que es lo mismo de verdad ese rollo libertario entre infinitas comillas es lo que nos ha llevado a todo lo que tenemos ahora en la izquierda que es lo que está incluso dominando que es lo mainstream es profundamente liberal con el tema de la prostitución piensan igual que tú con el tema de la gestión subrogada piensan igual que tú y hay 50.000 cosas más o sea eso de lo que has hecho antes de la izquierda y la derecha deberías aplicarlo en los vosotros de verdad porque yo ahí veo veo muchas lagunas muchísimas lagunas a veces expresa que estamos en un contexto de decadencia moral simplemente porque la sociedad no comparte mi moral pero cuáles son las consecuencias de esa decadencia moral hay más morales que la cristiana es decir hay mundo más allá del cristianismo es que de verdad es que la única moralidad que tienen los capitalistas es el dinero y les da igual que la gente se muera de hambre les da igual que la gente no tenga cultura mejor para ellos porque es más fácil alienar les da igual todo lo que les importa es el dinero entonces obviamente estoy en contra de esa moral que es la mayoritaria por supuesto porque yo creo que hay que salvar mi país yo creo que hay que salvar es que hay que salvar el mundo de esto que es algo depredador que no es sostenible que nos está llevando a la ruina por eso hablo de decadencia y de generación dirá que pesado diciendo todo el rato lo mismo ya pero es que me está diciendo todo el rato eso es una cosa que me dice mucha gente porque hay gente que cree que es como una conversación como algo entre conservadores y supuestos revolucionarios no 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 es que no es antitético pero es que también lo somos con vosotros yo sí que creo que puede haber obviamente consecuencias de que determinados valores morales se vayan abandonando pero muchas veces algunos valores morales son arbitrarios o eran valores morales que no aportaban nada o que incluso eran perjudiciales para la sociedad y por tanto que se abandonen no no pasa absolutamente nada en este caso pues veo bastantes comentarios en en el chat que apuntan en una misma dirección que que no es de extremos estar en contra de la gestación subrogada que comprar niños está como mínimo raro ya lo expliqué ayer lo repito hoy y al final es la misma crítica que ha hecho Roberto Vaquero los niños no se compran en el aquí cree que está haciendo algo polémico y demás pero en realidad está haciendo algo mainstream lo que está defendiendo él lo defiende el presidente del sindicato de prostitutas de Barcelona que es un queer con la cresta rosa con pechos operados de mujer ese hombre defiende lo mismo de verdad es que va a llegar un momento en que va a ser tan masivo que es que no sé es que yo creo que te vas a vas a cambiar incluso de ideología vas a decir mi ideología ha llevado a esto a Dios es que de verdad que es que Eduardo Garzón aparte de muy idealista en el fondo es muy liberal también muy liberal es que fíjate quiénes son tus compañeros de viaje pero con nosotros no tienen nada que ver ¿eh? ¿sabes? lo digo muy claro porque ya me veo la gente no tienen nada que ver conmigo bueno y por último el tema de lo de las leyes de verdad es que los tecnicismos de no se le puede considerar como vamos a hablar de realidad esas mujeres que por su situación es como lo de la producción no pueden hacer otra cosa y tienen que ceder su propio cuerpo para esa gestación subrogada para ricachonas la gente no porque todas las personas tienen derecho por favor por favor por favor ¿quién puede pagar eso? ¿cuánta gente hay que no tiene hijos y no pasa absolutamente nada porque tienen problemas o lo que sea y esto ha pasado de siempre porque ahora sí ¿y quién lo hace? la gente con dinero y están aprovechándose de gente muy pobre hablando de gente que tiene una situación económica y social muy precaria y que se ve obligado a ello pero es que legitimar eso es legitimar la injusticia la explotación la opresión hablan de libertad ¿libertad para qué? que diría Lenin ¿no? para explotar para oprimir para aplastar no esa libertad no la queremos entonces claro los subterfugios pero es que esos subterfugios me dan igual ¿cuál es la realidad de esas mujeres? ¿cuál es la realidad de ese niño que cogen como si fuera una mercancía y se la dan a cambio de dinero? no, no es que están alquilando el vientre venga hombre por favor por favor subterfugios terminológicos realidad señores realidad porque una ley es que estamos con lo de las leyes porque hay gente que tiene una legalitis fuera de lo normal porque una ley diga algo no tiene por qué reflejarse en la realidad aquí en España está prohibida la prostitución ¿de verdad está perseguida? la gente dirá no, sí hay multas y hay no sé qué de verdad de verdad me lo estoy diciendo daros un paseo por el centro de Madrid y me decís si está prohibida de verdad daros un paseo por Montera daros un paseo por cualquier polígono daros un paseo por los bares de carretera o sea los paz hay barril de carretera normales ¿qué pasa? ¿cuántos casos hay de mujeres obligadas prácticamente atadas para ejercer la prostitución? ¿cuánta trata hay en España? después vamos a legalizar los drogas también que no sé qué posición me la puedo imaginar esto es lo que les importa a los liberales esta es su moralidad estos son sus principios estos son sus valores no tienen más no tienen más de verdad pueden disfrazarlo con tecnicismos pueden disfrazarlo con lo que quieran es su esencia y están conduciendo efectivamente a nuestra sociedad a la decadencia absoluta y a la degeneración M en todos los aspectos